Yo te conocí en primavera, me miraste tu de perdón y ha sido una parte elemental, importantísima de mi carrera y se ha vuelto como un hermano Bueno, la colaboración al lado de Alejandro Fernández, El Potrillo, lo admiro profundamente espero seguir cantando con él en el futuro, somos grandes amigos y tiene todos mis respetos cada vez que abre la boca para cantar con esa espectacular voz y cada vez que lo veo tratar tan bien a la gente porque es un tipo realmente excelente Segunda, un año al lado de Rake que está a punto de estrenarse, Rake es de mis grupos favoritos de toda la historia me han inspirado a escribir la música que escribo Bueno, Tini, la quiero muchísimo, la hemos pasado increíble en Quiero Volver, en Ya No Hay Nadie Que Nos Pare tenemos varios planes juntos en el futuro cercano y ojalá les guste mucho, un beso Tini, te quiero Amén 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 Amén